Vale, comenzamos. Challenge 167. Iván Marbella, trainer de Brooklyn Fit Boxing Santander. Iniciamos Challenge 167 que tiene los movimientos de ballesteo, o lo que yo denomino como la cobra, en plan, cómicamente hablando. Movimiento de ballesteo, esquivo hacia atrás, eso es, para evitar los golpes directos. Bien, round número 1 del Challenge 167. Marco la larga distancia, aquí es donde vamos a incluir el ballesteo. Empezamos con, jab, cross, upper, upper, ballesteo, la característica del ballesteo es, fijaros bien en el movimiento, cargo el peso de forma isométrica sobre la pierna posterior, y giro la pierna anterior. Ballesteo, hook, posterior. Distancia mixta, en estos casos, comenzamos con, jab, cross, upper, upper, ballesteo, hook. La velocidad en cuestión, la velocidad en cuestión es esta. Jab, cross, up, up, ballesteo, hook. Eso es, el ballesteo, el hook, movimientos lentos y precisos. Una vez más, jab, cross, up, ballesteo, hook. Bien. Dentro del round número 2 tenemos otra vez el codazo, en este caso será el codazo anterior, en la anterior ocasión hicimos el posterior. Sin embargo, la mecánica no varía demasiado, tiene que ser la cara frontal del antebrazo más próxima al codo, nunca con la articulación del codo. Nos acercamos a la distancia corta, altura del hombro, codo, paso hacia atrás, desplazamiento hacia atrás, primero pie posterior, pie anterior, mide el posterior, pivoto sobre la punta del pie anterior, codo, y vuelta a mi sitio. En este caso, volvería a la distancia media. Recapitulo, mentón corta, codo, atrás, mide, delante. Volviendo, la bidimática del paso, posterior, anterior, anterior, posterior, nunca saltando, es un desplazamiento. Una vez más. Codo, atrás, mide, delante. Bien. En el siguiente round tenemos la defensa lateral anterior y la posterior. Comenzamos con la anterior, defensa lateral anterior, sin perder de vista al saco, utilizo el golpe ascendente para conectar el abre. Defensa, upper anterior, upper posterior, hook anterior, subiendo el centro de la vialdad, hook posterior, y luego defensa lateral posterior, y vuelvo con, con el impulso de la fuerza, upper posterior, upper anterior. La mecánica de velocidad sería, defensa, up, up, push, defensa, up, up, mini pausa. Defensa, up, up, push, defensa, up, up, bien. Luego, en el siguiente round, en el round número 5, anterior al 4, en el round número 5 tenemos la bajada del centro de gravedad, pero comenzamos con un cross en vez de con un jab. Sería entonces, cross, jab, fijaros bien en el giro del pie anterior, para realizar el golpeo al tronco, cross, mini pausa, jab, cross, jab. Recapitulo nuevamente, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab. Puedo dar lugar un poquito a líos, pero no te estoy terminando, una vez más. Cross, jab, cross, jab, cross, jab. Recapitulo nuevamente, cross, jab, cross, jab, cross, jab. Los últimos jab, cross, jab, de forma de siempre, la de siempre, el golpeo lineal. Lineal, golpeo recto y seguro. Vale, a continuación realizaremos ahí la combinación completa. Marco, comenzamos con, jab, cross, ab, 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 testeo, pu, codo, atrás, cintel, delante, defensa, jab, jab, defensa, jab, defensa, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab. Ya me voy acercando a la distancia media para, en el siguiente asalto, acercarme a la corte y conectar el colado. Ya, cross, jab, ballesteo, pu, codo, tras, libre, delante. Y luego, la conexión 4 y 5 es una conexión directa. Muchas veces me pedís que os explique un poquito lo que es la conexión de un asalto con el otro. Va de forma consecutiva. Sería, defensa, ab, ab, u, pu, defensa, ab, ab. Y sin parar, ya conecto el cross, jab, cross, jab, cross, jab, velocidad en cuestión. Defensa, ab, ab, u, pu, defensa, ab, ab, cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross, jab. Habéis visto que pasa de forma consecutiva del 4 al 5. Bien. Chanes 167, versión zurda. Marco, abro, retraso, giro y empiezo. Ya, cross, jab, jab, ballesteo, pu, pu, atrás, libre, delante. Defensa, ab, ab, pu, pu, defensa, ab, cross, jab, cross, jab, cross, jab. Bien. Chanes 167, Iván Marbella, trainer de Rookie Pipox y Santander. Muchísimo ánimo a todos los distritos que están ahora mismo cerrados por culpa de esta pandemia. Y, sobre todo, pedir a todo el mundo que tenga un poco de conciencia social y que salgamos lo antes posible de esto. Aparece.